¿Qué pasa con el partido del trabajo? ¿Y José Luis Pech Vargas por Morena? ¿A cuál de ellos apoyaría? Y los resultados del ejercicio fueron los siguientes. De un total de ciento setenta y cuatro comentarios, noventa y uno fueron en favor de Chacho, sesenta y cuatro en favor de Gregorio Sánchez, y solo diecinueve votaron por por Pech Vargas. Cabe recordar que la propuesta de Villatoro es que la coalición debe competir con el candidato mejor posicionado en la en la encuesta que realiza su su coalición. Veremos si se realiza y si los resultados son similares o no.